bienvenidos al avance del capítulo 37 de la telenovela te sigo amando ignacio está de regreso en arroyo negro yulisa le da la bienvenida pero él sabe que a nadie le da gusto felipe le dice a leticia que se fije en las miradas del doctor con la señora luego se ofrece para llevar a ignacio dentro de la casa pero él la rechaza y le pide a su esposa que lo haga teresa le reclama a carmelita y comienzan a pelear todos están al pendiente de ignacio el doctor luis pide tener todo listo para unos equipos que llegarán en la tarde ignacio le pide a consuelito que llame al encho para que le informe cómo estuvieron las cosas todos se van y yulisa se queda con él el padre murillo le dice a doña paula que ha sido muy injusta al juzgar a su ahijada teresa ya que ella le ha contado la verdad de los hechos tránsito llega contándole a todos que teresa está peleando con carmelita en la plaza doña paula da razón a sus argumentos para no querer que su nieto alberto tenga una relación con teresa tránsito no puede creer las barbaridades que su patrona dice y le pide que no sea injusta y que más bien mire que ella es una buena muchacha paula para evadir el tema mejor la manda a que le traiga un café consuelo le da el recado a lencho de que el patrón lo mandó a llamar octavio le da dinero a un colega y le cuenta cómo le fue por el pueblo ignacio le propone a yulisa viajar unos días cuando él se recupere ella no acepta ya que sólo quiere irse del lado de él lencho llega para rendirle cuentas a su patrón luis ángel le pide a alberto que le ayude en las terapias de ignacio pero luego discuten ya que alguien podría darse cuenta del romance que él tiene con su hermana luis ángel no entiende por qué yulisa debe sacrificarse y le propone a alberto buscar una solución pero él está con su pensamiento negativo y no cree que su hermana salga de todo eso yulisa le dice a ignacio que le han robado la camioneta lencho la desmiente y le dice que fue a alberto a quien se la robaron él se molesta mucho con lo que ha pasado leticia echa a lazarito y a ofelia de la casa felipa llega y le cuenta que ellos viven en la hacienda por órdenes de yulisa el padre está molesto con teresa por la pelea que tuvo a ella no le importa lo que la gente piense él le pide que controle su temperamento ella le promete que no sucederá de nuevo luis ángel le comenta a alberto sobre hacer una hidroterapia con ignacio lencho llega rápidamente y le dice a alberto que el patrón lo mandó a buscar leticia tira las cosas ya que está molesta porque lazarito y la señora ofelia se están quedando en la hacienda justina y consuelo tratan de explicar que ellos no tienen la culpa ya que yulisa dio la orden para que se quedaran ella sale furiosa de la cocina mientras yulisa trata de calmar a ignacio pero él sólo quiere que alberto le responda por la camioneta y lo amenaza con poner una denuncia en su contra pero el doctor le dice que no hará tal cosa estela está con elisa ella le cuenta lo preocupada que está por cada minuto que su hermano pasa en arroyo negro porque no pudo evitar que se fuera ella le dice que ojalá no le pase nada ya que moriría de pena ignacio le menciona al doctor que no debe decirle qué hacer o no luis ángel le explica que alberto será su ayudante y no le queda de otra más que aceptarlo justina se aparece con unos bocadillos para el patrón pero él como tiene mucha rabia le tira la bandeja de las manos leticia tira todas las cosas de la habitación de lazarito y de la señora ofelia luego los golpea con un látigo y les grita que se vayan todos los trabajadores escuchan lo que está pasando leticia entra a la habitación de su hermano y le cuenta que la señora vive en la hacienda a ellos le da tristeza no tener donde vivir y lazarito busca a yulisa para que los ayude la cosa se pone un poco tensa yulisa está por revelar la verdad sobre la señora a todos pero se detiene y trata de ablandar el corazón de ignacio para que le construya un nuevo lugar donde vivir a lazarito con la señora justina se compromete a darles de comer para que no estén en la hacienda él manda a llamar al encho y acepta hacerles un nuevo jacal lencho le pide un vaso de agua a consuelo ella no le hace caso él se levanta a molestarla pero consuelo se defiende con un cuchillo y le pide que la deje en paz justina besa la mano de ignacio y le agradece por lo que hará por lazarito y la señora él también le permite a alberto quedarse con la condición de que ayude al doctor y espera que luis ángel no se arrepienta de haber escogido a ese ayudante yulisa se lamenta porque ignacio esté en esa condición y le dice que realmente espera a que se cure él le pide que ya se detenga de tanta compasión y le pide que entienda que él no se puede sentir así por nadie además le demostrará a todos que él no está acabado justina entra a la cocina y se aserciora de que todo esté en orden mientras que felipe le dice que se tranquilice porque ella está muy preocupada ya que no sabe a dónde fueron lazarito con la señora ofelia ignacio tiene un arma en sus manos y piensa en lo que alberto le dijo y piensa en acabar con él en cuanto se recupere por su parte alberto sólo busca alcohol yulisa lo regaña luis ángel camina por el corredor con leticia a él le asombra el carácter que ella tiene y que no tuviera compasión por esas personas ella le pide que no hablen de eso e invita al doctor a dar un paseo él le agradece pero prefiere ir a descansar lencho está en la fuente y los observa yulisa llega a la habitación de luis ángel y le agradece por lo que hizo por alberto él la hace entrar y comienza a besarla ella lo detiene ya que tiene miedo de que alguien los pueda sorprender pero él no puede detener todo lo que siente por ella felipe visita al patrón él se asusta y la apunta con su arma creyendo que es alberto lencho toca la puerta de la habitación de leticia y pasa para decirle que el doctor está encerrado en su cuarto con yulisa ella se llena de ira y entra a la habitación del doctor donde los encuentra juntos hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción